Dibujar gente en la calle es un tema que asusta un poco a los dibujantes porque se mueven. Normalmente la gente no se está quieta en un sitio, está moviéndose o cambia de postura. Por ello, dibujar estatuas es una buena forma de empezar a familiarizarse con la figura humana en la calle sin el inconveniente de que se mueva. Para ello voy a empezar a dar algunas primeras nociones teóricas del cuerpo, las proporciones y cómo se puede dibujar un cuerpo humano desde un papel en blanco. Esto normalmente habría que hacerlo a lápiz, yo lo voy a hacer al rotulador para que lo veáis más claramente. Entonces cojo una hoja vertical y voy a hacer primero una línea vertical en medio. No importa de momento la altura, lo que sí importa es que vamos a dividirla en ocho partes. Entonces yo en este caso lo que he hecho es hacer parte de dos, dos por ocho, dieciséis, pues esa va a ser la altura de mi persona. Y entonces lo que voy haciendo con esta regla es dividir en ocho partes de dos centímetros cada una. La parte de arriba será la parte de la coronilla, la parte más alta de la persona y la parte de abajo será el suelo. Marco la línea central, marco luego divido cada una de estas divisiones en dos y luego en otras dos, de modo que me queden ocho partes. Voy a numerarlas para que sea más fácil luego identificarlas y saber a qué parte del cuerpo corresponde cada una de las partes. ¿Por qué lo divido en ocho partes? Porque normalmente la proporción de un cuerpo humano estándar viene a ser de, si lo dividimos en ocho partes, la cabeza está en una octava parte del dibujo. Como veis aquí a la izquierda en este dibujo, la cabeza ocuparía una octava parte, o sea, una de esas partes. Voy a dibujar también como una cuadrícula con cuadrados de dos centímetros, tal como veis en la imagen de la izquierda, para que vaya siguiendo el dibujo. Como voy haciéndolo por partes y aparte de la altura, voy a poner también la anchura, que es un tema importante, poner la anchura del cuerpo. Arriba en la primera parte pongo la cabeza, que es un poco ovalada, pero vertical. Luego, en mitad del segundo cuadrado, como veis, hago unos círculos de los hombros, voy a ir marcando las articulaciones del cuerpo en forma de círculos de distintos tamaños. Empiezo por el círculo, por el óvalo de la cabeza, luego hago dos óvalos parecidos al de la cabeza a mitad, justamente, y simétricos con respecto al eje central. Y luego voy a ir haciendo otros círculos más pequeños, más abajo, que son las rodillas, por encima de la línea número 6. Los codos estarían un poco por encima de la línea número 3 y luego los tobillos estarían casi al fondo, por encima de la línea 8. De la cabeza hay que dejar siempre un espacio para el cuello pequeño y luego de ahí una línea que baje. Tiene que ser siempre descendiente hacia los hombros. Desde los hombros, de los círculos de los hombros, de la mitad más o menos, salen las axilas, desde donde sale el tronco, que va a las caderas. De las caderas va a las rodillas y de la rodilla a los tobillos, ensanchando un poquito por los gemelos. Y luego acaba en los pies, que son como unos triángulos. A partir de aquí hay que marcar, por ejemplo, debajo de las caderas las muñecas y con estos tres círculos del brazo, uniéndolo con líneas un poquito curvas, ir haciendo el brazo y la mano. En el otro lado, de forma simétrica, también el brazo, que vendría hasta la muñeca y luego ya la mano. Con esto, básicamente, estaría hecho el cuerpo. Pueden ser las caderas un poco más anchas, más estrechas, etcétera. Pero bueno, este sería un poquito el dibujo básico del cuerpo. Os lo voy a marcar en azul ya un poquito la silueta, para que lo veáis más claramente y veáis los círculos de los que he partido y el resultado final, que es el dibujo del cuerpo. Este dibujo del cuerpo, obviamente, no vais a encontrar gente desnuda o en bañador por la calle. Lo más normal es que vayan con ropa, entonces todas estas curvas y eso, pues se disimulan un poco con la ropa. Eso facilita un poquito el trabajo, porque la ropa es un poco más recta, digamos, que las curvas del cuerpo. Pero sí que es bueno saber dónde está cada pieza del cuerpo. A partir de este dibujo inicial, sí que podemos ir moviendo las articulaciones, los miembros. A partir de las articulaciones, el codo es el que permite mover el brazo, el hombro permite mover el codo. Siempre de una forma así un poco circular, a partir del punto central. Podéis ir moviendo los miembros, siempre teniendo en cuenta que las articulaciones sean naturales, los movimientos naturales. Esto es básicamente la teoría. Ahora os lo voy a hacer a partir de una imagen de la estatua, esta que vamos a dibujar, para que veáis cómo lo aplicaríamos a este caso concreto de la estatua. Por cierto, si queréis un poquito más de explicación, más detallada sobre el cuerpo, las proporciones y todo eso, os dejo ahí arriba un vídeo que tengo también sobre gente, que está dedicado exclusivamente a eso. Y podéis ver un poquito más de ejemplos y eso. Entonces, empezamos en la imagen esta que os he puesto a la izquierda de la estatua, haciendo la cabeza. En este caso tiene barba y eso, pero bueno, hago simplemente la cabeza desnuda, digamos. Marco los hombros y marco también las caderas. En este caso la figura no está firme totalmente como la primera, que era un poco teórica y en una posición un poco rara, estar tan firme y tan quieto. En este caso hay una pierna más adelantada que otra. Entonces veis que en la foto que los tobillos son los que están más o menos un poquito a diferente altura. Las rodillas más o menos están al mismo nivel, porque lo estamos viendo de frente, pero los tobillos, al tener un pie levantado, están un poquito más elevado el izquierdo que el derecho. Entonces, es una persona que está mirando hacia la derecha, veis, no mira al frente. Eso también habrá que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la cabeza. Y ya le voy poniendo, le voy marcando un poquito, en vez de marcarle el cuerpo como antes, pues se lo marco en forma de chaqueta, con la forma que tiene la chaqueta, un poco más estrecha por la cintura, luego un poco más ancha. Luego el pantalón, voy a empezar por la pierna que tiene apoyada en el suelo, que es más o menos recta, digamos. Y luego la otra pierna está un poquito adelantada, viéndolo de frente no se nota tanto, porque estás viendo las dos piernas casi iguales y hay solo una pequeñísima diferencia, porque tiene el pie derecho suyo levantado un poquito, que nosotros lo vemos a la izquierda. Entonces, simplemente es de la rodilla para abajo, toda esa parte estará un poquito más flexionada y la parte derecha estará más recta. Esa pequeña diferencia entre las dos piernas es lo que nos da la sensación de que está empezando un movimiento, está en marcha, está andando y está levantando la pierna derecha, mientras que la izquierda la tiene apoyada en el suelo. Los brazos los tiene las manos en la espalda, por lo tanto solo se ve desde el hombro al codo, toda la parte posterior no se ven las manos ni los brazos porque está por detrás. Una vez que ya he hecho esta base en naranja, voy a hacer el dibujo definitivo, lo que está ahora mismo en naranja tendría que ser a lápiz y lo que estoy haciendo en azul sería ya rotulador, pero lo hago en colores para que lo veáis mejor la diferencia. Entonces, ahora ya es el momento de darle los detalles, de ponerle la barba, como ya vais calculando más o menos en relación al pecho y eso, hasta donde llega la barba, ponéis más o menos sus gafas, la forma de la cabeza. Y al estar mirando hacia la derecha, lo único que hay de diferencia con el anterior es que se ve más su oreja derecha que su oreja izquierda porque tiene la cabeza un poquito girada hacia nuestra derecha, digamos. Luego ya acabo la chaqueta con un poquito más de detalle, le puedo hacer los bolsillos, las solapas, todo en su forma exterior y luego ya voy haciendo el pantalón, el pantalón suele ser bastante recto aunque tiene unos pliegues, articulaciones y en la parte de abajo pues se arruga un poquito el pantalón también. Y luego pintamos los pies un poco de frente de forma que se vea que está en una postura andando, aunque no se mueve muy espectacularmente, pero está tranquilamente andando por la calle. Eso sería un poco la teoría de la figura, proporciones y eso. Entonces ahora me voy a ir a una estatua que tiene varias figuras, está en el retiro, es una estatua en homenaje a los hermanos Álvarez Quintero y es una estatua que se ve como una barandilla, un pórtico y un jinete a caballo que está mirando a una chica que está apoyada en ese pórtico. Entonces me he venido aquí en una placita tranquila a dibujar y me voy a sentar aquí en el suelo de momento porque no hay banco y voy a empezar a dibujar la escena esta. En principio solo la estatua del caballo y la estatua de la chica, el fondo de los árboles y eso ya pondré algo un poco de relleno, pero no es el objetivo del dibujo. Bueno, empiezo entonces haciendo, aquí hay poca perspectiva, hay un poco perspectiva en la peana de la estatua del caballo, pero no hay que preocuparse mucho de perspectiva, simplemente marcar las formas principales del templete del fondo, que va a ser un poco el escenario sobre el que se instale todo el dibujo. Entonces sí que hay que hacer un poco la forma así semicircular que tiene y su arco y sus columnas y toda la base que tiene. Empiezo luego también a hacer el caballo por la peana de la estatua y lo sitúo todo más o menos de forma que quede centrado en la hoja que estoy dibujando. Entonces voy a empezar haciendo ahora seguidamente la figura del caballo. Para eso os explico un poquito en esquema cómo se haría la figura del caballo y de la persona, porque hemos visto la persona anteriormente, pero no cómo dibujar un caballo. En general sirve para muchos animales y entonces yo empezaría dibujando los dos círculos, que son articulaciones de la izquierda, sería como el hombro del caballo, digamos, y la parte trasera, la cadera. Una vez que tengo esto, marco el suelo y a mitad más o menos de camino entre el cuerpo y el suelo, marco unas articulaciones que serían como las rodillas, luego tienen otras articulaciones que serían, corresponderían más o menos a la muñeca nuestra, que son ahí abajo y luego ya más abajo tienen las pezuñas. Esta articulación, como la de los humanos, se mueven así en forma radial. Entonces, como tiene una de las patas levantadas, tendría la rodilla ahí y luego las mismas articulaciones, pero en otra posición. De detrás de esta parte sale también la otra pata, que está en el otro lado y está un poco oculta, pero tiene las mismas proporciones que la primera. La cola en este caso es muy cortita y del círculo este del hombro, digamos, sale el cuello y la cabeza. La cabeza del caballo es plana por delante y un poco más curva por la parte de detrás o de abajo. Una vez que tengo básicamente el caballo, lo que hago es situar a la persona encima, está sentada encima del caballo, entonces empiezo por las caderas, luego ya pongo el hombro, el codo, la muñeca, el otro hombro, porque está un poco de perfil, y luego ya hago el tronco, la cabeza, que está un poquito inclinada hacia adelante y el otro brazo, que está hacia atrás y apoyado en el caballo. De ahí salen las piernas de la cadera, sale la rodilla, luego el tobillo y la otra pierna no se le ve porque está al otro lado del caballo. Hago lo mismo que antes, lo voy a remarcar la silueta un poquito en el rotulador más oscuro, azul, y aquí ya le voy dando un poquito más de detalle para que veáis un poco la forma de la figura. Ya entro un poquito en detalle de la ropa, que tiene una chaquetita así corta, luego tiene unos pantalones de montar un poquito anchos por abajo, y luego ya acaba el pie ahí en la parte de abajo del caballo, y luego el caballo pues tiene sus detalles de los ojos, tiene luego todas las bridas y todo el correaje ese que lleva por delante, que acaba en la mano del jinete, y luego ya voy haciendo el caballo empezando por las dos patas que dan hacia mí, y luego ya hago las otras dos que dan al otro lado, que quedan un poco ocultas por ésta. Las patas más o menos, normalmente en los caballos lo que sí hay que tener en cuenta es que las patas son muy finas y tienen articulaciones que sobresalen bastante. Entonces el cuerpo es bastante grande y las patas tienden a ser muy finitas. Luego le hago un poco las crines, hago un detalle de la silla y básicamente con eso ya tendría el caballo. Así que ahora voy a pasar a hacerlo en directo para que comprendáis un poquito el proceso, pues os he hecho esta recreación de los pasos a dar para hacer la figura del caballo. Entonces hago los círculos estos iniciales. Aquí sí que hay que tener en cuenta un poco la altura real de la estatua del caballo, medir su altura en relación al templete que ya hemos dibujado antes. Entonces veo que la cabeza de jinete no llega a la altura total de las columnas, está más o menos a esa altura, entonces a partir de ahí ya voy creando las proporciones, la altura a la que puede llegar el cuerpo del caballo, la altura a la que puede llegar el jinete, dónde estarán las articulaciones del caballo. Si veo que me queda un poquito corto en las articulaciones, en las patas del caballo, siempre puedo bajar un poquito la altura de la peana, que tampoco es imprescindible que tenga la altura que dibujé al principio. Puedo ir variándola porque estoy haciéndolo a lápiz. Y lo importante aquí es hacerlo muy simple, muy suelto el dibujo y que tenga las proporciones correctas. Si veis que no os salen las proporciones correctas, es mejor borrarlo todo, empezar de nuevo, hasta que ya hagáis con un dibujo muy básico de la figura con las proporciones correctas y a partir de ahí ya empezáis a dar detalle al dibujo. Lo que no os recomiendo hacer es empezar, por ejemplo, haciendo la cabeza del caballo con sus orejas y sus crines y todo. Y luego ya seguir por el resto del caballo porque seguramente las proporciones nos van a salir bien al principio y tendréis que borrar todo y es un trabajo inútil. Entonces, aunque os parezca un poco absurdo el hacer toda esta estructura básica sobre la que luego hacer el dibujo, viene bien para fijar las proporciones correctas al principio y que luego el dibujo salga bien proporcionado. Luego ya me meto con el templete un poquito y pinto la figura de la chica, luego le voy añadiendo detalles del templete, tampoco demasiado, pero sí poner todos los elementos que aparezcan, pues dibujarlo aunque sea muy básicamente. Bueno, y con esto ya más o menos daría por acabado el primer dibujo a lápiz. Como estoy sentado aquí en el suelo un poquito incómodo, lo que voy a hacer es recoger un poquito las cosas, ahora que ya tengo más o menos planteado el dibujo y moverme a un sitio un poquito más cómodo. Cojo el cuaderno y los estuches y me voy a ir a un banco de piedra corrido que hay en la parte frontal del monumento, que como veis tiene forma semicircular, tiene una fuente en medio y luego ya tiene el pórtico este que he dibujado y el caballo. Me siento aquí y ya que estoy me voy a acercar en la parte delantera del monumento, que he visto que hay una placa explicando que es un monumento a los hermanos Álvaro Quintero y tiene aquí un poco su perfil y aquí veis la chica que hemos visto desde el otro lado en la barandilla. Entonces me voy a sentar aquí y voy a dibujar al rotulador un poquito todo el monumento, dándole ya un poquito más de detalle y eso. Voy haciendo las líneas de momento a un rotulador finito, un 01 o 02 y luego ya, si acaso, pues repasaré la silueta en un rotulador un poquito más grueso. Al hacer los detalles ya, pues le voy dando un poquito más la forma definitiva, algún saliente que tiene, etc. Entonces, después de hacer un poquito definir la silueta de arriba, lo que voy a hacer es meterme con la estatua del caballo porque está delante del monumento. Entonces, si siguiera dibujando el monumento se transparentaría el caballo, digamos. Entonces voy a definir el caballo a rotulador con su jinete encima y eso. Y una vez que tenga esto acabado ya pasaré a seguir con la línea de rotulador del templete. Aquí, cuando lo doy a rotulador, ya puedo hacer pequeñas correcciones de algún detalle que el lápiz no me había quedado del todo exacto. Entonces, al verlo ya el dibujo completo, pues puedo ir modificando alguna cosa. En vez de seguir la línea del lápiz al 100%, pues ir cambiando levemente alguna curva o algo para que el dibujo definitivo ya quede mejor. En el caballo empiezo haciendo más o menos la silueta, digamos. Ya le doy la forma de la cabeza del caballo que, como os dije, es como recta por delante y luego ya tiene la quijada. Así que sobresale mucho y el morro un poquito más redondeado. Luego, en las patas, yo, si vais a dibujar algún caballo, os recomiendo que, en caso de duda, las hagáis más finas de lo que parecen. Porque si las hacéis un poquito más gruesas, queda muy raro el caballo. Y si las hacéis, si os pasáis de fino, no se nota tanto. Entonces, ante la duda, hacerlas muy finitas porque si no queda un poco tocho el caballo, un poco demasiado vasto. Luego ya, después de hacer la figura del caballo, voy completando toda la forma del monumento con la curva esta que hace por delante. Que al haberlo dibujado desde atrás no se nota tanto, pero sí quiero que se vea un poco la forma esta semicircular que tiene con el banco, este corrido de piedra que tiene todo alrededor. Y luego ya sigo haciendo toda la forma un poquito curva que tiene porque tanto la parte de abajo como la de arriba tienen forma un poco curva. Es un monumento que si lo vemos desde arriba es como un semicírculo y entonces esto lo tengo que simular haciendo todas las líneas de abajo y de arriba un poquito curvadas para que no quede un monumento muy plano, muy frontal, sino que se vea un poco la curvatura. Esta curvatura también la voy marcando en el zócalo este que tiene debajo, etc. Ahora ya, cuando hago la parte de arriba, sí que voy marcando la forma de las columnas, las cornisas, algún detalle que pueda tener. Hay una doble columna entre los arcos y eso, aunque a la pie he dibujado un solo espacio vertical. Esto tiene una cierta profundidad, como veis en la parte de la izquierda se nota mejor que estos arcos no son planos, tienen un volumen y entonces este volumen en la parte del arco de arriba es uniforme, es continuo, pero las columnas que sustentan todo el arco y eso son dobles. Luego ya en medio del arco está la barandilla y encima de la barandilla está la chica esta que está apoyada con el brazo en la barandilla y el otro brazo lo tiene así en jarra por detrás. Y está vestida con una especie de mantón de manila grande, entonces tiene un vestido como con una falda y luego el mantón por encima y el mantón va también por encima de la barandilla sobre la que está apoyada. Luego sigo ya con todo el resto de los elementos de la izquierda, aquí también en esta parte se ve mejor un poco la doble columna, son columnas un poquito diferentes, la de detrás, la que está más cerca de nosotros es más plana y la que está en la parte frontal del monumento es un poquito más historiada con su capitel y todo eso. Luego aquí voy marcando un poquito los barrotes, una especie de ventanas con rejilla que tiene en la parte de abajo que se ven a través del caballo y luego ya algunos detalles del caballo como los ojos, las bridas y todo eso. Aquí al pasarlo al rotulador podemos dar más detalles de lo que he dado en lápiz, ya podemos marcarle un poquito las crines, podemos marcarle un poquito más todos los herrajes que tiene y las correas que tiene por ahí. Ahora me meto con la peana que la hago un poquito, esto sí, un poquito en perspectiva, fugaría un poquito, digamos, hacia el centro del monumento. Y luego ya lo que voy a hacer es, además del dibujo principal, voy a intentar incluir aquí parte de la placa conmemorativa que os enseñé antes en la parte frontal del monumento. Es una parte que no se ve desde este lado del monumento, hay que ir al otro lado, pero creo que es importante y que forma parte del monumento y es un elemento informativo que viene bien ponerlo para que se sepa de qué es ese monumento y por qué está ahí y a quién está dedicado. Entonces marco primero un cuadrado de arriba con las dos cabezas, como veis voy a hacer los dos perfiles, los dos bustos ahí son más o menos del mismo tamaño y luego pues tienen unas pequeñas diferencias en el bigote, el pelo, etcétera, pero son muy parecidos. Y luego voy a marcar en la parte de abajo una serie de líneas horizontales que van a ser las guías donde voy a poner ya todo el texto este que pone debajo de a quién está dedicado, por parte de quién está dedicado, etcétera. Después de esta base de lápiz quedado, que como veis ha sido muy simple, voy a hacerlo en rotulador, voy a marcar todo el contorno y ahora voy a empezar a dar detalles del perfil, la nariz, el bigote, todo esto es muy básico porque es una placa muy sencilla, con los perfiles así marcados, pero sin darle demasiado detalle al dibujo, que luego ya el volumen se lo daré un poquito con el color, dándole distintas sombras de color según donde venga la luz, donde haya sombra y eso, y eso. Luego sigo haciendo un poquito, veis que son muy parecidos los perfiles, cambia un poquito el pelo, cambia un poco el traje que tienen con una pajarita o con una corbata o lo que sea. Y con eso ya dejaría el dibujo a rotulador de las caras. Y ahora me voy a meter con la tipografía, con el texto que pone debajo, lo voy a hacer con rotulador, este rotulador color sanguina. Y lo voy a hacer directamente ahí porque es más o menos el color que tiene la placa y luego como es un rotulador indeleble le puedo dar por encima el color y no se corre. Así más o menos pues pongo el texto real o todo lo que me entre al tamaño que tengo del papel. Pero bueno, se ve ya claramente que es un monumento dedicado a estos dos escritores y que el texto de abajo ya puede quedar un poquito más pequeño, un poquito más indefinido, pero sí ya se ve. Esta placa hace también un poquito la función de título que yo suelo meter en algunos dibujos. Lo que pasa es que como es un título muy largo, pues poner monumentos a los hermanos Álvarez Quintero, así en tipografía grande, sería muy grande, ocuparía mucho espacio del dibujo. Y entonces pues lo pongo en forma de placa, dibujo la placa y hace un poco de título y queda pequeñito. Ahora ya, una vez que tengo ya todo más o menos definido a rotulador, pues voy a empezar a dar color al dibujo. Lo hago con un pincel de agua porque estoy en la calle y no quiero sacar, aunque podría sacar los pinceles normales y un pocito con agua, etc. Pero bueno, voy a hacerlo con el pincel de agua porque tampoco es un dibujo muy complicado. Voy a empezar haciendo un color ocre con un poquito de azul para evitar un poco la piedra en toda la base de todo el edificio. Entonces voy a colorear de un color uniforme este color que os he dicho con un poquito de agua para que sea bastante diluido y voy a hacer por toda la superficie del monumento. Doy también el mismo color de piedra que he hecho para el fondo en la peana del caballo de todo el monumento. Y luego todo el color de fondo que se ve a través del caballo y lo voy dejando bastante uniforme con el color muy diluido. Me puedo meter un poquito en las patas del caballo, si queréis, porque como esa parte va a ir muy oscura, no me importa que meterme ahora en esa parte y luego ya encima el color verde que dé va a tapar al color de piedra que estoy dando ahora. Bueno, ya con esta base la dejo ahora que seque un poquito y me voy a meter con la parte del monumento, de la placa de los hermanos Álvarez Quintero. Este lo voy a dar con un gris que en teoría es muy parecido al de la piedra, pero lo voy a dar un poquito más azulado para que se diferencie bien y que no parezca que es un añadido a tamaño natural que hay ahí, sino que se entienda bien que es una parte extra, una parte que he añadido yo, que aparte un detalle que no tiene que ver con el dibujo original, sino que es una parte de fuera del dibujo. Para eso hago el gris con un color un poquito más azulado y aprovecho este color para dar también el tono de piedra de la chica que está en la barandilla, de forma que siga apareciendo piedra, pero se note que es piedra diferente, digamos, y así ya destaca porque es la figura principal, figura humana de todo el monumento y quiero que destaque un poquito. Ahora, para el fondo de todo esto, no voy a hacer dibujo siquiera a lápiz, voy a dar simplemente la impresión de que hay un cielo, que hay una vegetación y que hay un suelo. No pretendo ser realista con esto, no quiero que se parezca realmente a lo que hay en el fondo, simplemente dar como tres bandas de color, una banda celeste del cielo, una banda verde de la vegetación y una banda un poquito más ocre en el suelo. Lo estoy trabajando todo sobre húmedo porque quiero que se funda un poco el color del cielo con el color de los árboles. Entonces, mientras que está húmedo todavía el cielo, voy dando un color muy aguado de los árboles, que será el color de fondo un poquito claro. Quiero que quede muy suave para que el monumento destaque contra ese fondo, que se vea que hay un fondo, pero que quede como difuminado, digamos, un poquito más en segundo plano. Entonces, estoy dando un color muy suave que, como os he dicho, quiero que se funda con el cielo. En la parte de arriba lo he hecho, en la parte izquierda, cuando vaya a dar el verde, ya se habrá secado un poquito el cielo. Entonces, pues, tendré que humedecerlo un poquito porque no quiero que quede muy marcado el contorno del árbol, de los árboles con el cielo. En esta parte me da igual porque no toca el cielo. Entonces, pues sigo haciéndolo y ahora en la parte izquierda lo meto un poquito hacia arriba para que se funda un poquito. Y si el cielo veis que está muy seco ya, lo que podéis hacer es humedecerlo un poquito o darle otra capa al cielo para que se funda con el árbol y quede más mezclado, digamos. Luego doy ya la parte del suelo, que la doy, aunque el suelo es de tierra, así un poquito de arena, un poco gris, neutra. Ahora la voy a dar un poquito de color amarillo para que se diferencie bien el monumento del suelo. Se entiende que es suelo, que es arena, que es un color que podría ser el que tiene, aunque realmente no es tan amarillo, es un poquito más neutro. Pero así diferencio bien una parte, la parte del suelo, de la parte del monumento. En esta parte de aquí, continúa un poquito de verde y los fundos ya con el suelo que he dibujado. Mientras que esté todavía un poco húmedo el fondo de árboles, lo que voy a hacer es oscurecer sobre todo la parte de abajo porque los árboles tienen sombra sobre todo por abajo, ya que le da la nube por arriba. Entonces voy a dejar en el color original la parte de arriba y la parte de abajo voy a ir dándole aleatoriamente algunas sombras. Voy a aprovechar, por ejemplo, estas sombras para oscurecer toda la parte que hay alrededor de la figura. Como veis, lo he hecho un poquito más oscura y eso hace que contraste un poco más la figura que es clara con el fondo que estoy dando, que es oscuro. Entonces hago las dos cosas. Doy un poquito de volumen a la vegetación y aprovecho para dar un poquito más de contraste alrededor de la figura esa para que se vea bien. La figura del caballo va a destacar de todos modos porque la voy a pintar de un color muy oscuro, así que no hace falta hacer este truco de siluetearla con el fondo. Pero bueno, voy dando también algún tono más oscuro por ahí para que quede en general la idea de que son árboles que están iluminados por arriba y tienen un poco más de sombra por abajo. Ahora voy a oscurecer el color de piedra original que había hecho al principio con un poquito de violeta para hacer un color de sombra de la piedra. Entonces, como ya está seco todo el fondo este, pues voy dando en las partes más oscuras, las partes que están en sombra, que son las partes del interior de los arcos. Este color piedra oscurecido con violeta y con esto consigo darle un poco el volumen que tiene. Tiene la luz que da sobre el monumento y luego un poquito más de sombra en la parte interior donde da menos luz. Esto se ve más en esta parte de aquí derecha, la tengo un poquito más frontal, se ve menos, pero en la parte izquierda se ve más porque está un poquito más en perspectiva y se ve un poco más la profundidad del monumento. También doy un poquito más de oscuridad en toda esta zona de rejilla porque es una zona que se diferencia del resto de la pared del monumento. Y luego ya más adelante le daré un poquito más de intensidad también dentro de cada uno de los cuadrados de la rejilla para que se note un poco el dibujo que hace la rejilla. También aprovecho para darle un poquito más de oscuridad a todo el lateral de la peana. La peana tiene la luz que le da desde arriba y la parte de arriba queda un poquito más iluminada y luego la parte de abajo pues está un poquito más en sombra. También doy sombra por las laterales para que se vea un poco más la forma circular que tiene el monumento. Y en algunos de los volúmenes de las piñas que hay arriba, etcétera. Ahora también empiezo a darle volumen a la placa esta de las dos figuras, a los dos perfiles. Es un alto relieve que tiene una parte más elevada en la parte de las caras y eso. Y imagino que la luz viene como de la izquierda. Entonces le doy sombra en la parte derecha para que se vea un poco el volumen que tiene. Y ya luego le doy alguna sombrita también por toda la placa, por los bordes y eso para que tenga un poco de volumen. Conforme va secando el color de las sombras lo puedo ir oscureciendo en algunas partes y así crear como tres tonos de sombra más o menos. Así distingo una columna de otra, distingo la parte de arriba del arco, las partes que tienen un poquito más de sombra, también en la figura de la chica. Y con eso le voy dando un poquito de volumen a toda esa parte. Y con eso más o menos tendría ya el monumento, la base del monumento detrás acabada. Y ahora ya me voy a meter con el caballo para darle su color y eso. Estas son las rejillas estas del fondo que como os dije estoy oscureciendo con un tercer tono para que se note un poco el dibujo que hacen las rejillas. Y ya paso a hacer el caballo con un color verde mezclado con un poquito de negro o de violeta. Yo uso un verde que se llama verde perileno, que es un verde ya de por sí muy oscuro. Es prácticamente el color que estáis viendo ahora sobre el caballo es el color de verde perileno, un color casi negro digamos. Y viene muy bien para todos estos temas de estatuas metálicas y eso, y para sombras de árboles y todo eso, porque no tienes que mezclar un verde con un color oscuro para lograrlo, sino que te viene ya más o menos en ese color. Voy haciendo la figura del caballo, del jinete y del caballo, dejando un poquito de brillo siempre que puedo en la parte izquierda, porque la luz más o menos viene como de la izquierda hacia la derecha. Entonces la parte derecha del caballo y del jinete estarán un poco más en sombra y la parte izquierda un poquito más en luz. Con esta luz también consigo que se vea un poco la forma de las piernas del jinete sobre el caballo, porque si lo dibujara todo de un color uniforme, gris oscuro, pues quedaría como una masa sin definir. Entonces para definir un poco las formas que hay, que es básicamente la figura del jinete sobre el caballo, pues le dejo un filete blanco, una línea pequeñita en blanco por ahí para que se vea bien la figura. Si esta línea no conseguís dejarla uniforme por toda la parte izquierda, no pasa nada porque luego se puede añadir a rotulador, pero si podéis hacerla directamente con color mejor. Ahora he cogido un color violeta, mezclado con un poquito de azul y voy a simular un poco las sombras que hay. Es una glorieta que está rodeada de árboles, está bastante cubierta y tiene mucha sombra que da en el suelo. Entonces, como ya he dado la luz antes al monumento y queda bastante claro, pues ahora doy este color violeta azulado, así de forma irregular, imitando un poco el follaje de los árboles y la sombra que dan sobre el suelo. Y con eso logro dar un poco el ambiente de sombra que puede haber sin tener que meter árboles grandes aquí en primer plano, ni ramas por arriba ni nada. Ya con este sombreado da una idea de que es un sombreado que no es un toldo ni es una marquesina ni nada, sino que es un sombreado irregular como el que puede dar un árbol sobre sobre esta plazoleta y sobre el monumento. Es un sombreado del que no conviene abusar porque si se mete demasiado violeta por todos lados, al final lo que se hace es escurecer el dibujo, pero dándolo en algunas zonas y dejando zonas de luz y zonas de sombra, pues queda bastante conseguido el aspecto de sombra de árbol. Puedes intensificar alguna parte más central y luego las partes más periféricas de la sombra, pues dejarlas más claritas. Con esto ya más o menos la parte de color decore la quedaría acabada y con este rotulador de gel blanco voy a hacer los pequeños detalles ya una vez que está seco el dibujo. Y entonces considero que la luz viene de la izquierda hacia la derecha y entonces todos los perfiles izquierdos, por ejemplo de estas dos figuras, pues las voy a remarcar un poquito con el rotulador blanco. El rotulador blanco funciona mejor si es un fondo muy oscuro, pero bueno, en este caso más o menos le doy un poquito de brillo que tampoco quiero que sea exagerado y funciona bien. Aquí en el caballo, como veis, es un color más oscuro del fondo, entonces se nota más el rotulador blanco. Luego voy a hacer toda la línea de perfil de la izquierda, tanto del caballo como del jinete y luego ya también doy con rotulador negro algunos detalles de sombra muy oscura, como en el interior, la parte inferior del lomo del cuerpo del caballo. Toda la parte de las crines, algunas sombras del jinete, incluso la barandilla, como veis ahí la he remarcado un poquito ya con rotulador negro y con esto prácticamente ya tendría el dibujo acabado. Veis que es un dibujo complicado, quizás en el dibujo, pero luego el coloreado es bastante básico, simplemente conseguir el efecto de luz y de sombra y ya tendría el dibujo acabado. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.